¡Bienvenidos a Caliente Casino! Yo soy Mitch Férez y hoy te presentaremos algunos de los visionarios y magnates que han construido los imperios más grandes y famosos en el mundo de los casinos. Steve Wynn es conocido como el arquitecto del sueño de Las Vegas. Su visión y creatividad dieron vida a algunos de los casinos más icónicos como el Bellagio, el Wynn y el Mirage. Su impacto en la industria del juego es simplemente legendario. También podemos hablar de Sheldon Adelson, el fundador de Las Vegas Sands Corporation. Es otra figura monumental, con casinos como The Venetian en Las Vegas y Marina Bay Sands en Singapur. Su imperio ha redefinido el lujo y la innovación en la industria del juego. Y en esta lista no podríamos dejar fuera a Kirk Kerkorian, quien es un pionero que transformó Las Vegas. Fundador del MGM Grand y desarrollador del Cesar Palace, sus inversiones y visión ayudaron a convertir Las Vegas en el destino de entretenimiento que conocemos hoy. Estos magnates no solo construyeron casinos, sino que crearon experiencias inolvidables y destinos icónicos. Visita Caliente Casino y sé parte de esta historia de grandeza y visión. ¡Te esperamos! No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante y seguirnos en nuestras redes sociales.